¡Suscríbete al canal! Podrán jamás, quiero invitarles a suscribirse al canal de Liengrita, sí, cómico Liengrita Oficial, activa la campanita, suscríbete y comparte todos los videos, dale dedito arriba, ya sabes, de parte de la Guillerma, y si no lo haces, ya sabes que te va a pasar, ¿no? Me saco una pestaña y saste de gollo, de parte de la Guillerma, la que vive y gobierna, podrán jamás, disfruten del video, chao chicos, bendiciones. Y yo a peligro, porque la vez pasada me puse un vestido de mujer y un venezolano alto, blancón, me dijo, mi chamo, venga un ratito, te quiero hablar de todo corazón. Dime chamo, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Chamo, chamo, de pana que tú estás bien rica, ¿ah? Te lo juro que eres una fresita, ¿ah? Le digo, chamo, tú eres parte del trabajo, que porque me ves de mujer. No, chamo, yo estoy claro de eso, chamo, pero yo quiero llevarte a mi apartamento, ¿ah? ¿Cómo haces a tu apartamento? Vamos, chamo, un ratito, yo te quiero invitarme a una cerveza. ¿Tú pasas una noche conmigo? ¿Una noche? Sí, yo tengo ahí mi cama y yo quiero pasar una noche contigo y si tú pasas una noche conmigo, yo te regalo un parlante. Y ahí está, pues no. De verdad. Me gustó, me ha dicho que mañana me va a dar otro. ¡Vamos! Dos. Uno. Vamos a hacerlo con... ¡Mi chamo! ¡Chamo! Agarra ahí. Yo voy a caminar hacia ti y me vas a poner el vestido, mi chamo. Todo fino. ¿Ya? ¡Ando bien! Porque estás en mi país. ¿Ya? Prepárame el número de migraciones. Ya. Ya. No, una bromita, mi chamo, los venezolanos, carajo. Bien. Somos dos países ahora. ¿Ya? Párate, mi chamito, párate. Grábalo ya para que lo vea más duro. Venezolano haciendo huevadas. En Perú. Vistiendo a pavo. O los venezolantes son altos, pues son ricos. Mira, por ejemplo, ese patita que estaba allá. Ese venezolano es, ¿no? ¿Tú también, papi? ¿Venezolano? ¿Sí? Chévere, carajo. Mira los venezolanos. ¿Venezolana? ¿No es mi chava? ¿Qué eres, entonces? ¿Venezolano eres? A venir acá. Yo conozco, pero el venezolano se sabe. Mira este hombre, rico, mira. Mira esos ojitos. Mira ese hombre de allá. Pónchalo acá, mira. Mira este hombre blanquito, catirito. Mira. Yo con esa pinta. Uy, fuera buen maricón. Estás perdiendo plata. De verdad, amigo. Los venezolanos son guapos. También hay peruanos guapos, amigo. No creas que solamente Venezuela. Todos. Todos somos, carajo. Mira, ante los ojos de Dios, todos somos sus hijos. ¿Venezolano? Sí, tienen el nivel. Venezolano. Siéntate, carajito. Siéntate, carajito. No, así le llaman ahí a Venezuela. Carajito. Siéntate, mi chavo. Siéntate, carajito. Siéntate, carajo. Llénate. Vamos. En tres, dos, uno. Hoy me sueltas un temita musical como pa' que modele. Ahí, ahí nomás paradito. ¿Ya? Chavo, muestran mi nombre de Guillermo. No tengas miedo, papi. Lo que tú tienes, yo también lo tengo. Sino que la diferencia es que el mío es más grande y pesa más. ¿Ok? ¿Cuál es tu nombre? Escalona. Escalona. Con muchos harinos, Escalona. Mi nombre es Guillermo, mi chavo, todo fino. ¿Qué te pasa? 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 Pase. El amiguito que está, está palteado. Todos nos caminan igual. Mira, cada quien tiene diferente estilo. Mira, mira. Mira, hay gente que pasa apurada. ¿Visto? Es diferente. Hay gente que... Hay gente, carajo, ¿qué? Que pasa asustada. ¿Visto? No es diferente. Cuando la gente... Asustada. Asustada. Diferente. Hay otros que salen alegres. ¿Sí o no? La gente alegre se quiere. ¿Ha visto? ¿Ha visto? Ahí, ya está. Ponen el... Son mis amigos, pues, de aquí. Vamos, mi chavo, ¿ya? Lo mismo, ¿ya? Bacán, ¿ya? Hacerla de mujer no es fácil. Uno tiene que concentrarse. ¿Ya? Voy a sacar ese mariconcito que tengo dentro, ¿ya? Vamos, súbele, véleme. También el volumen de idiomas. Señores, todos con las palmas, ¿ya? Para convertirme y me ponen, ¿ya? Vamos. Yo le subo el volumen para que salga más chévere, pey. Más... Claro, la gente se incentiva más con más bulla. Si le pongo bajito, la gente no va a escuchar nada. Entonces, ¿tú te das la diferencia? Cuando hay más música, ¿sí o no? Claro. Cosa que el muchacho también al ritmo contigo, pey. Causa, atento, ¿ya? Lárgate, lárgate. Ya, bien, bien, esta vez por allá. Ya, su madre, uno está... Quiere hacer el show rápido. ¡No reviegas, pecausa! ¡Gracias! 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 ¿Me agarrarías? No en la firme, ¿me agarrarías? Ni jugando Ni jugando, pero yo a ti sí Ya, mi chamo, vamos a hacer música de Venezuela Ya, mi chamo, escúchame Tú vas a hacer un patagalanazo Ven, un ratito ¿Ya? Amigo, apaga su bebito Ya está Tú vas a hacer un patagalanazo Tú nada más lo que vas a hacer, me vas a sacar a bailar ¡Nada más! Estamos en una fiesta Todo esto va a ser una fiesta llenecita Una rumba venezolana Tú estabas en una pega, chamo ¡Garro, chamo! Tú estabas en que era Chama, escúchame Una cumbia, ¿puedes? Una cumbia Cumbia, pón una más Cumbia, ya, sí Escúchame ¿Sabes bailar cumbia peruana? Acá te vamos a enseñar Ya, ya estás en el Perú Y eres uno más de acá Ya, y acostúmbrate Y olvídate ya de Maduro, de allá Ya, ya, olvídate Ya, claro que los recuerdos siempre quedan Porque es tu país Donde te criaste, donde naciste Y es triste, sí o no Mándale un saludo a tu familia Allá en Venezuela ¿Tienes familia? Aquí están todos Están todos ya ¿Y cuándo se piensan largar? ¿O piensas traer más? No, no, ya son mucha huevada ya Ya ves, ya en familia Ya no cabemos de acá, señor No, pero igual papi Dios amanece para todos ¿En qué trabajas papi? ¿En qué trabajas? Sí, vendes droga Sí, vendes droga Ah, ya, ya, muy bien Ahí está la plata Ya, ya está Vamos, en tres, dos Una cumbia ¿Ya está? Ya Una cumbia, sí, sí Cumbia ¿De qué grupo? Vamos ¿De qué grupo? Cualquier grupo Cualquier grupo Ya, vamos Tres, dos Ya tenemos un DJ Rápidamente Que comience la fiesta Arre, 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 arre No hay más, está el tren El cababoso Dame, acá Acá, acá, mira, señor mongol Acá Acá Agarras Menú Y pides tu sopa Bien tu actitud Pero yo te voy a enseñar Cómo es la cumbia ¿Ya? Ahí, tú a la de mujer Por mí ¿Ya? Haz así ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Ay, maricona! ¡Mira, mira, chavo! ¡Mírate con cuando yo te diga! Se da con el este señor Así Y yo te saco a bailar Yo soy el hombre Mira cómo es el hombre Acá en Perú Suelta No hay más Igualismo ¡Gracias! 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 Acá estamos mezclados entre moliente y tizana ¡De verdad! ¡Vamos! ¡En tres, dos, uno! ¿Qué quieres? ¿Perreo o primero música venezolana? Perreo ¡Perreo! ¡Perréame, papi! Hazme la pose del venezolano Méteme tu arepa, derrámame la tizana Y déjamelo bomba ¿Ya? ¡Ni mueres! ¡Ya! ¡Perréame, chamo! ¡Perréame! Agarra Pártenme en cuatro, chamo Tú mismo eres Porque a ustedes les gusta partir en cuatro En tres, perreo ya, chamo Ya, perreo, señores ¿Me puede regalar para una agüita mineral? Ya, espérate un ratito Vamos a hacer todos los bailecitos Pero mira cómo te quesuro A pesar de las cosas que estoy pasando Se fue mi mejor amigo Mi hermano, mi confidente El que jugaba conmigo El que amanecía conmigo Yo extraño a mi gato bastante No llores, chamo, ¿tú eres loco? Es mi gato, per mí No, es una broma ¿Quién la está llorando? Está pasado, chamo Estoy chalequeando, mi chamo No hay gente que es de corazón noble ¿Viste cómo te arranca una sonrisa? Espero les haya gustado este lindo y hermoso video De parte de la Guillerma La que vive y gobierna Ya saben, señores Recuerden que no solo son mis suscriptores Somos una familia completa Comico, liendrita, oficial De parte de la Guillerma La que vive y gobierna Podrán jamás Me saco una pestaña y salo de gollo Y tomen su beso Chao, chicos Bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.